¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y estamos aquí enfrente de la siguiente más morrita que nos tocaría Y tengo muy buenas noticias Porque en el vídeo anterior estuve comentando lo de... Eh... Quest Journal, no, Quest Journal, no, esto no es Adventure Book Los dos Warbosses estos Que todavía no los he encontrado Y las buenas noticias son que en este mapa aparece uno Y en Forest of Sound aparece otro, creo, ¿vale? Eh... Sí, en Forest y en Twilight House, ¿vale? Entonces para el siguiente vídeo Porque hoy lo que haremos será ir hacia aquí Pero voy a coger la recompensa esta Vale, perfecto Bien Hoy lo que haremos será ir a la mazmorra a completarla Coño, te vas ahí muy lejos tú No, creo que me den... ¿Eh? Tú no tienes full condition ¿Qué condición? ¿Qué condición? Pues... Ah, porque tengo que hacer esta primero Requiere esto Vale, entonces yo todavía no puedo entrar en la mazmorra Pues, oye, está muy bien saberlo, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es Ir aquí Localizar Y nos teletransportamos Aquí Y aquí tengo dos En este poblado O en esta zona del mapa Tengo dos misiones que hacer O que... O que reclamar Y después me mandarán para la mazmorra Supongo Está muy bien Y esto no lo sabía yo Me acabo... Amo... Lo acabo de descubrir ahora mismo Y es que una persona No puede entrar a una mazmorra Sin haber completado el cupo De misiones Correspondientes Yo pensaba que Si podías entrar en cualquier mazmorra En cualquier momento Si eras Si tú eres de un nivel bajo Lo más normal Es que en la mazmorra Te maten rápido Pero también está bien Eso de carrilear O sea, que no se pueda carrilear En las mazmorras Aunque Eso de carrilear Eso de carrilear Tampoco lo veo yo muy... Muy factible Porque los enemigos Dan muy poca experiencia Y... Y si el equipo Que te den Tampoco te lo puedes Equipar Este mapa Lo odio Con toda mi puñetera alma Lo odio Esta zona de aquí Da un lagazo tremendo Y después El juego Me va perfecto Me va perfecto A ver que pasa ahora Arena blanca Hostia, ¿otro combate? ¿En serio? Bueno, vamos a ver Sí, otro combate Pero si yo creo que ya lo había hecho Bueno Es evidente que no Changchun Este... Este tiene ya que ser El último, ¿no? Segundo Venga ya, hombre Con el abaniquito Vaya Con el de loco mía Hostia ¿Qué es un invocador? Anda que las pintas Que me lleva Muevete, muévete, muévete ¿Qué hace? ¿Para qué coño Apuntas para allá, tío? Joder Con el apuntado De este juego, tío Qué asco, tío Se va Se va, vamos Para donde le da la gana ¿Eh? ¿En serio? Ay Que me pilla Ah, toma Ahí tienes una minita Mierda Me he equivocado Ahí Ahí me he equivocado yo Ahí me he equivocado yo ¿Por qué dice que es invencible, tío? ¿Por qué? Si te estoy haciendo daño Hostias ¡Coño! ¡Coño! Torretita Torretita Y torretita Venga Ahí Que te vas a... Oh, ahí se la ha comido bien Ahí se la ha comido bien Sí, ahí sí Pongo la mina Hostia, ¿dónde ha puesto la mina, tío? La ha puesto en... Cuatro pueblos más para allá A ver si le engancho Hostia Hostia, bien ha pegado, ¿no? Vale Minita por aquí Vale Y eliminado Este mapa Aún en combates Aún dentro de combates Da lag Porque de hecho A ver, yo soy malísimo jugando Eso es... No, es que no se puede debatir de ninguna manera Es incontestable que yo... O no se puede debatir que yo sea un manco Pero ha habido un momento Que yo he estado apuntando para allá O sea, para aquí, para la derecha El personaje Y... Ha tardado en reaccionar por el lag O por la ralentización Que me ha dado a mí O sea, ¿qué pasa aquí? Uh, uh No me gusta nada Superboss Una araña entre el otro ¿Hm? Joder 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 con los personajes de este juego Hay algunos que son... Naruto Otros que son Goku Uy, macho A ver Ahora, no me... Hasta para salir las misiones se laguea Este mapa es una puta mierda ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Aceptar, pues A ver Llegado Vale, bien Más 5 de vida Que son más 10 Vamos a ver por aquí Inventario Cogemos esto Yo creo que aquí ya no hay más nada ¿Qué me han dado nuevo? Pues Journal Vale, en Twilight Ahora... Ahora... Ahora sí Ahora sí me deja entrar Bien Pues nada Vamos a hacer la mazmorrita Tengo que ver Más adelante Bueno, más adelante Cuando encuentre una zona Donde haya un baúl Tengo que ver Donde... Donde he dejado yo El cofre El cual Por subir a un determinado nivel Te dan un arma mejor Que el anterior Son armas moradas Que hacen un huevo de daño La entrada al borde es esta Hostia Vaya piñata Pegado, ¿no, colega? A ver Nos mováis Peligroso No sé Hostia Este es Gai-sensei ¿Eh? Ahora tú sabes mi secreto No, pues nada Pues... Vale Me marca aquí Completada A ver Vale, pues nada Pues voy a entrar, ¿eh? Pero es que me pone Como completada A ver ¿Entramos o no entramos? Venga Bien Vamos a repartir Hostias como panes Venga A ver Bueno Caminos estrechos Todo muy rápido Y aquí De aquí Se saltará el borde Supongo Así que venga Al lío Mirad que pasada Mirad que pasada Y se ve difuminado Hombre Por la vista ¿Y esto? Mira Oh, madre mía Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Pum, 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 pum Venga, ahí va Y muerto Venga Menos mal Que estos No tienen No tienen La típica vista De águila Esto sí, mira Se han venido Desde la otra punta del mapa Por mí Venga, venga Que sí, venga Que sí A vuestra casa Muchachos Gracias por el intento Pero no Toma ya Mira Voy a ir por aquí Arriba Ahí va Venga O sea Que se ha ido Para el otro lado El cabrón Este Eh, quieto Parado A ver Vamos a ponerle A este Una minita por aquí Ven para acá Ven para acá Ven para acá No toma ¿Le he dado o no le he dado? Sí, ¿no? Mierda Vale, este ya está muerto Ahí va Pero aquí había algo Porque esto está muy apartado No ¡Ay! Sí que había aquí algo Sí que había algo Vale, puedo coger otro A ver Receta del dragón No sé qué A ver Receta del Del aliento de dragón Voy a coger otra vez Yo creo que se pueden coger tres ¿Eh? ¿O no? ¿Cuatro? Ahí va Cuatro A ver Esto El famoso Es que Soap No sé Si es jabón Es muy Dificultoso De preparar Esto no Esto no puede hacerse Sin una Prescripción A ver No puedo Trajetear O sea, no puedo Eh Aprenderlo Por así decirlo Pero bueno Está bien He cogido cuatro Aquí Hay que tener mucho cuidado Porque ya Hacen bastante daño ¿Eh? Ya hacen bastante daño Mira, mira Mira cómo suben por aquí Mira cómo suben por aquí Toma Hostia Hostia Vaya masacre Vaya masacre Macho Como veis He usado un montón De skills Y Mi Maná Por así decirlo El maná mío No ha bajado O sea Se recupera muy rápido O no baja apenas Y Yo creo que debería Bueno Esto es una Idea mía Que ya lo dije hace tiempo Pero el esquivar Debería Descontarse de aquí El esquivar Y las skills ¿Vale? Tanto El coste de esto Como el coste de esquivar Tendría que ser del maná Para hacerlo mucho más Dinámico El combate Vale La madre Es que tú y yo Te estás pasando Voy a poner aquí la mina La madre Que lo parió El tío ese grande Aquí hay que tener Mucho cuidado Mira Mirad Que pasada Coño Parece que esa Fuma un porro Y está Está todo esto Lleno de humo Vale Vale Hostias Hostias Menos mal Que me he ido Para atrás Menos mal Que he tirado Para atrás Porque ese Me comía Mira 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 Hay que tener Mucho cuidado Porque De algunas Rietas Mierda Muérete ya Hombre Cancino Que eres muy Cancino Por aquí No hay nada Vale Tengo que ir Por aquí Ya Os daréis cuenta Que ya no toso tanto Ya me estoy recuperando Ya estoy recuperando Puntos de vida Y fatal Ya A la veje Mira 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 Calla Hombre ¿Y este? Ese se lo ha pensado dos veces Antes de atacarme Por aquí arriba Ha pasado el dragón Lo he visto He visto un pelín Mira 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 El hijo puta Esperándome ahí Coño ¿Qué pasa? No funcionan aquí ¿O qué? A ver Le estoy dando Porque parpadea Pero Hijo puta Hijo puta Esperándome ¿Quiero un besito? Os imagináis Que llega a salir el dragón Y voy a Me tira fuera del mapa Mira Mira Esto es por tiempo Ahí va Se pasa ¿Ya? Vale Por aquí hay algo A ver No para ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Que casi! ¡Casi! ¡Hijo puta! Mira Está lleno de serpientes ¡Esta! ¿Eh? Mira 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 ¡Hostias! Mira 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 ¡Qué pasada! Este mapa Me encanta Me encanta Si este mapa Fuera en tercera persona Sería la leche Pero la leche ¿Eh? Vale Venga Este Con ataque básico Ya está Venga Madre mía Mira Ahí va Venga ¡Uy! Casi Casi ¿Eh? Casi Toma Y ahora Aquí lo que tengo que hacer es Vale Ya se ha quitado la puerta esta No sé yo Si me saca Si me matará de golpe Si el dragón me coge ¿Eh? Tampoco quiero probarlo Evidentemente ¡Hostia! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Coño! ¡Que me hacen un bucaque ahí! ¡Cabrones! ¡Puta! ¿Y yo? El tieste Como no lo puedo Que vaya el agazo Me ha pegado ahí Vaya el agazo Cómete esa A tu casa Joder A ese como no lo puedo stunear Pues casi me revienta Menos mal que tengo pociones Tochísimas Bueno Tochísimas Eh Que me recuperan Un 75% de vida De la vida que tengo Claro Como tengo poca vida Soy un matado Se activa Cuando les da la gana ¿Eh? Uf Madre mía Vale No sé A ver Por aquí ni nada Hay que tener en cuenta Que Que hay que buscar En todos los sitios Porque como es una mazmorra Puede ser Que nos dejemos Una Una frutita Hostias 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 Que me quita un huevo de vida Ah Uh Mira claro Es esto Es esto Puta madre Cabrón Que casi me mata A ver Esto que hace Eh El daño incrementa Con cada hit O sea Que cada vez que me del Por 7 Por 7 O sea Que si normalmente Me hace 100 puntos de daño Y me golpea 6 veces Me hace 700 de daño Hostias Hay que tener mucho cuidado ¿Eh? ¿Qué hay? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Inspeccionar Mira la frutita Hombre Ya decía yo Ya decía yo Hay que Inspeccionar Cada Centímetro De la cueva Y esto Me encanta Ha salido aquí Letra de una tía Que tiene que ser el boss No me gusta No me gusta Para nada Que me pongan La pegatina De los colmillos Porque Hostias Te matan En En 0 coma O sea Te matan En nada Vale, vale Puta Mato Joder Encima fallo Y encima fallo Ah Que me mata Me mata Me mata A ver Minita Venga Venga Mira, mira, mira O toma Eliminado Uf Madre mía Madre mía Esto se está poniendo Bastante Peliagudo Joder Joder Con el puto dragón Este, tío Vale No me fío Ni un pelo Porque como tengo Cooldown De Esquive No puedo pasar Todo lo rápido Que me gustaría ¿Cuántas veces Ha pasado? ¿Siete? Nada Mira, muérete ya Asqueroso Tía Vale, muerto Coño, coño, coño Coño, coño A vuestra casa Quería mirar por aquí Pero es que por aquí No hay nada Y hay que Hay que mirar muy bien Porque La fruta de antes Si os fijáis No se veía Solo se vio Cuando me acerqué Y me salió El letrerito De interactuar Bueno Vos Ya estamos A la puerta del boss Y Mi ultimate No la tengo cargada A ver Por aquí A ver Adventure Vamos a meter esto Por aquí A ver Que he cogido yo Por aquí Esto lo leemos Esto para acá Pom, pom Vamos a ir Haciendo esto Venga Así Yo me voy Concentrando También Yo me voy Concentrando En El boss Porque seguramente Me va a matar Seguramente Me mate Así que Vamos allá Venga Con dos huevos Con dos huevos Con dos huevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale! ¡Hostia, la piña me ha pegado! ¡Vaya, la piña me ha pegado! ¡Uh! Vale, torretita 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 Perfecto Mina Se ha esquivado la mina Ha invocado ¡Hostia, todo negro! Estoy muerto Lo veo todo negro Vale, vale Ahora blanco ¡Vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale! Es que cuando cambia de color O se ven los negros O se ven los blancos Vale 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 Vale, eh... Torreta Torreta Mina Ahí va Poquito a poquito Poquito a poquito Que no tengo prisa Que nadie me espera Pa' cenar Nadie me espera pa' cenar, eh Tengo los muertos El bicho este Que me está todavía persiguiendo ¡Uh! Lo que me ha dicho ¡Uh! Lo que me ha dicho Toma, venga Un poquito ¡Mierda, coño! Cada vez que le pongo la de esto Vale Voy lento, eh Voy... Vale, voy cada vez más lento, eh Ahí va Toma, ahí tiene mis torretitas buenas Ahí va ¡Hostia! ¡Hostia! Que yo... Ahora está en plan... Cabrón con otro ataque Joder Es que esquiva mucho Se mueve más que la compresa De una coja ¡Oh, eh! ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿He muerto? He muerto Vale, pero... ¡Revivo otra vez! ¡Coña, persigo! Vale, ahora Esto es Vale, esto es Ya, eh... Morir Renacer ¡Hostia, pero es que hace un huevo de daño ahora, eh! ¡Hace un huevo de daño ahora, tío! Creo que cada vez va a ser más difícil ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué va a ser cada vez más difícil? Vale, pongo ahí la mina Ahí va, venga Vale, bien, bien, bien Cuatro mil Toma ya ¡Asqueroso! Venga, venga Ahí, ahí Quitándole poquita ahí Otra minita, venga Venga, así te gustan mis minas Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Voy a morir otra vez Voy a morir otra vez ¿O no? Vale, no, no No ha muerto otra vez No ha muerto, pero lo he dejado ¡Ah, nueve mil de vida! Le he quitado un huevo de vida, eh Pero un huevaco de vida ¡Mierda! ¡Sobre de ti, hijo de puta! ¡Oh, yeah! No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Toma ya! ¡Guildelcaster! Es la primera vez que me he dado un cofrecito a esto, ¿eh? ¡Uh! Esto se viene abajo, ¿eh? ¡Esto se viene abajo! Estaría guapo. Bueno, la verdad es que no tanto. Vale, no tanto porque... Ahora explicaré el qué. A ver. Adventure, Music, Song of Return. Nos vamos de aquí. Ok. Estaría muy guapo que solo se pudiera hacer esta mazmorra una sola vez porque se está derrumbando, evidentemente. Pero solo, solo, si no hubiera ninguna fruta dentro de la mazmorra. Porque si resulta de que se derrumba la mazmorra y no podemos coger la fruta esa, pues apaga y vámonos. A ver. Muy bien. ¿Y es? ¿He subido de nivel? A ver. Combat Skill Point. No, yo creo que no he subido de nivel, ¿eh? Porque mira, todo lo que... A ver, no creo que haya subido toda una media barra de golpe. Bien. Esto voy a explicarlo. Voy a explicar una cosita que me pasó hace unos días. Y es que... Bueno, esto voy a quitarlo. Yo estaba en nivel 44 y no había subido de nivel. Entonces hice una misión y de repente me apareció aquí el cuadrito azul con el signo más y me habían dado tres puntos de habilidad. Tres puntos. Y digo, a ver. Yo no he subido de nivel. Y... Y me han dado tres puntos. Bueno, yo no estaba muy seguro si había subido de nivel, ¿vale? Porque no estaba muy pendiente. Pero yo estaba casi, casi seguro de que no. Y ahí me sembró la duda y digo, un momento, espérate. A ver, a ver, a ver. Muchacho, a ver. Eh... Si cada vez que voy a subir de nivel me van a dar solo tres puntos voy a estar jodidísimo. Y ahora me han dado... Tenía cuatro y... Ocho. Vamos a subirnos esto al máximo, ¿no? Mira, toma ya. Toma ya. A ver, esto es... Ya tenemos dos habilidades. Dos habilidades al máximo, ¿eh? Muy bien. Eh... Cada vez que... El mecanismo dispara dos... Dos misiles. El daño de esta skill incrementa un 60% y este es... Eh... Laser fire. Vale. Un 40% más de daño. Voy a usar esta, venga. ¿Eh? Voy a... Voy a usar esta, a ver. Sí. Perfecto. A ver, ¿qué hace esto ahora? Voy a disparar para allá. La madre que me parió. Hostias, qué pasada, ¿no? Qué pasada. Y esto viene muy bien porque ante los misiles iba uno... Eh... O sea, no iban todos en línea recta. Iban... Iban bastante dispersos. Y alguno que otro se perdía. Pero este va derecho, ¿eh? Muy bien. Muy bien. A ver que... Yo... ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale. Voy a ver aquí en misiones. A ver el inventario. Mira esto. Esto lo leo. Esto es... Lo que manda... Lo que ha mandado. Muy bien. ¿Qué coño es esto? Eh... Máscara de demonio. Bueno. Sí. Máscara de demonio de carnaval, supongo. Vale. La tengo. A ver. Esto... A ver, ¿y este? Ajá, ña, 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 ña. Bueno, profi... Es que... Esto me lo voy a guardar yo más adelante. Para más adelante. Bueno, para más adelante. Para el siguiente vídeo. ¿Por qué tengo? Eh... Lo siento, pero... No. Porque ya he hecho la mazmorra. Lo siento mucho, tío. Lo siento. Y aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Así que... Para la próxima, quizás... Quizás, quizás. Pues bien. No sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Vamos a darle aquí. No sé exactamente lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué será esto? Localizar. Ah, pues mira. Pues sí, tengo que ir para acá. Pero bueno. Esto ya lo haré yo fuera de cámaras. Porque para el siguiente vídeo... ¿Qué coño? Que le he dado sin crear el micro. Para el siguiente vídeo... Voy a hacer los dos war bosses... Que hay en esta zona... Eh... Bueno. En estos dos mapas. Este y el anterior. Dos war bosses. Voy a cruzar los dedos. Para que venga alguien a cargárselos por mí. Porque yo no tengo... Eh... Ni equipo. Ni habilidad. Ni destreza para matarlos. Así que me va a fulminar. Pero bueno. Todo es cuestión de suerte y de esperar. Cuando yo vea que se acerca algún jugador... Que vaya... A reventar al war boss. Pues yo me sumaré a la batalla. Evidentemente. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.